El 25 de enero de 1997 fue asesinado en Pinamar donde se encontraba trabajando para la revista Noticias. La orden la dio el empresario Alfredo Llabrán tras conseguir su famosa foto en la playa, la más buscada por todo el periodismo. La policía bonaerense fue cómplice del asesinato. Se trató del peor crimen contra la libertad de expresión en la democracia argentina. Sin embargo, en la actualidad no queda ni un solo detenido de los diez condenados. El autor material de los dos tiros que terminaron con su vida, Gustavo Preleso, ex policía, fue condenado a prisión perpetua pero en 2010 lo beneficiaron con la prisión domiciliaria y en 2016 le otorgaron la libertad condicional. Sucedió lo mismo con el resto de los condenados. La impunidad del caso marca un hecho emblemático en nuestro país. A la Argentina toda le robaron el sueño de que un periodismo comprometido puede hacerse sin que el precio sea la propia vida, dijo su compañero periodista Gabriel Michi.